¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por acercarse. Hola. Hasta aquí. Yo soy Flopa Lestani, mi compañero Hernán va a leer unos poemas. Yo voy a tocar unas canciones y esperamos que lo disfruten y se olviden un rato. Un mundo de mierda en el que vivimos, básicamente. Sí, me parece que sí. Vistazos, formas de perder la vista que pasan de madre a hija, de tío a primo. Miran la vida pasar detrás del vidrio como si no fuese vida quien acá adentro mira y pasa. La vista parada en un punto más allá de la ventanilla. La única verdad es que la realidad no coagula. Guantes. Vengo del cantero, huelo mis dedos y de pronto tengo doce años. Acabo de hacer bolsa con el abuelo Luis. Estoy sacándome las vendas bajo el cielo de la República de San Vicente, que es alto. Pero no como el abuelo. No tanto. Cristalinos. El papá de Gabriel Macri tiene una carnicería y nos consiguió un montón de ojos. Tengo doce, enguantado y trincheta en mano estoy parado en el ojo humano, stand de séptimo B en la feria de ciencias. Saco un ojo del montón y con un tajito y un poco de presión caen los cristalinos en la bandeja. Tengo catorce y veo un perro andaluz. Tengo quince y como carne por última vez. Somos un bicho de siete cabezas y a ninguna de las siete les interesa el bicho que somos. Abre la puerta Agosto. Traen sus manos la cabeza cortada de Julio. Agosto sonríe como si septiembre no fuese a entrar por esa misma puerta, con su cabeza sonriente bajo el brazo. Un día me alcanzará El rayo que partió hacia mí Cuentas del destino aún lo tienen girando Madera sobre papel Este fuego tiene que arrancar Una chispa en la única oportunidad Una chispa en la única oportunidad De haber La llama se deja ver La llama se deja ver Las caras de frío y los puños cerrados Las caras de frío y los puños cerrados Esgrimo una maldición Es lo único que puedo hacer Hasta que el calor nos devuelve Hasta que el calor nos devuelve el alien Sonreímos viendo monstruos en el fuego Nos miramos sin hablar Nos miramos sin hablar Sabemos que va a pasar Y cuando te vas Nada te lleva Todo lo que queda es lo que has dado Todo lo que queda es lo que has dado Todo lo que queda es lo que has dado Todo lo que queda es lo que has dado Todo lo que queda es lo que has dado Todo lo que queda es lo que has dado Cuando la señorita Mabel me enseñó las vocales, los cuarenta le creímos Y trepada a esa pared de seis años de alto sumó las consonantes Fueron semanas donde cada cartel, cada etiqueta, cada señal vial Nos miró a los ojos y nos dijo Poco duró la magia que nos enseñó la señorita Mabel Cualquier cosa que se acerque a la luz va con su sombra a cuestas El viento no tiene boca pero les da lengua a los árboles y hueso a los remolinos Sus dedos juegan con los mechones del jacarandá Los perros corren trenes Que sordos corren barrios Carteles demasiado veloces para el ojo pasajero ¿De qué color vio el cielo belgrano? Acá estamos con una bandera color ilusión y blanca En el cementerio de Areco Los líquenes abrazan las cruces celtas de mármol Hay una colmena dentro de un nicho Ángeles de piedra con claveles del aire en las axilas Los muertos hacen su trabajo Donde quiera apoyemos los pies Nos sostienen A veces los perros y quienes los pasean no se parecen en nada Desconfiar de la primera impresión Ante la duda Creer siempre en el perro Elemental como el arco primordial Que se forma sobre amor Lento el andar Parecido a la mitad De los pasos que se dan No es tu emoción Igualita a mi ilusión Pues la tierra seguirá rodando No es tu emoción No es tu emoción No es tu emoción Desenfunda su afición Nunca sabrás Nunca sabrás Lo que siempre te dirán Qué palabras enseñar El corazón es apenas un motor que se apaga Cuando está agotado Te va a dar No es tuener No es tu emoción No es tu emoción No es tu emoción que se forma sobre vos. Mientras dé el cuero, uno no hace más que cambiar de piel. ¿No? Te distingo en los sueños, aunque tu cara sea otra. Cae la luna, su luz eléctrica llena el cuarto. ¿Quién tira de las costuras y pinta de negro las uvas? Nubes al fondo de la taza, flor de magnolia en agua. Es el momento blanco que cada tormenta trae con sí. Habitación con puertas que solo se abren desde adentro. Parado frente al cielo, un bicho sin alas salta y salta. Cadenas de nucleótidos y recuerdos, eso es lo que somos. No hay calma, agua ni regazo en el plexo de la palabra. Esa cara de la que vengo no se parece a nadie. La caja negra es naranja, los dientes de leche cortan. Duermen, ritmos amontonados, al pie del árbol álamo. Las palabras son estrellas, su luz nos habla de lo que fue. Vamos, le digo a mi sombra que va dos pasos por delante. Agua y luz traen al frente los carteles atrás de carteles. Parada sobre una hoja, la sombra de un animal con alas. Niños saludan al tren que pasa y se va, como la infancia. Medio kilo de esas que las abejas no cesan de ligar. Mi centro es hueco, mi es hueco. Me sobran seis sílabas. Mi gusto. El teléfono no puede ser abierto. Sangre fría. No puede ser goti. Estaba pensando que el otro día Todo parecía estrompeado No era lo que yo quería Pero si paso es pasado No es que me haya arrepentido Pero me parece raro Sin aparente motivo Mi corazón se ha parado Por eso, como ya no tengo pulso Y la sangre se me ha helado No te pido que me quieras Ni que vuelvas a mi lado No te pido que me haya arrepentido En la triste raza de los autos En la rama que todos los años Parece muerta En el cielo que es el lienzo más grande que hay En el culto a las fuerzas telúricas En la esquina de las bocas que se están por juntar En el deseo siempre mestizo En la costilla que solo se palpa En lo que cae memoria adentro En lo que no En la tierra ganada al río En las corrientes de aire En el torrente sanguíneo En la música esdrújula En el puente entre bicho y palabra En el aliento de la letra En el baile del aire con la sangre En los sacos pulmonares En el plexo que nombra En el decir mudo del que lee para adentro En la distancia entre nombre y nombrado En el hueco En la boca del nombrador La poesía La poesía no La poesía no es lo que dicen que es Es o no Viene Va Fue Anda yendo Feliz como un cenicero Veloz como una estrella Rota como un átomo en el pulmón de la piedra Máquina triste Que muele el grano Que muele el viento En la boca del lobo Que es el hombre Del lobo Que muele el viento Quue Commenceos Veloz como una estrella Que muele el viento Que muele el viento Que muele el viento Veloz como una estrella Furia de los ojos que no saben comprender lo que han visto Magia desatada para desaparecer en el gentío sin tirar La piedra trágica que brilló al mirar El arma blanca de no poder amar Clavada en el espacio que el espanto anida De cada uno hay una despedida Yo, que soy mi sangre y me deslizo sin vencer al equilibrio Hoy no puedo dar lo que no soy y lo que no sería Así para ti el brazo vengo a retorcer la lengua Por larga no es sinceridad querida La puerta, una de esas que no hay que cruzar Para saber lo que hay detrás Pasan las casas por el rabillo Desde lejos vienen, nos huelen Y una vez a nuestras espaldas, duermen A veces el recuerdo la sacude Y a punto de abrir un ojo y entrar al nombre Se vuelven Y siguen siendo Una red No es más que un montón de agujeros atados Parado en la punta de su ombligo Insista en llamarse y llama se vuelve Gira su frente sobre sus hombros Sale de la memoria Y entra a la palabra Estas cosas pasaron Pasan Pasarán Y aunque salgan de mi boca Sé Que no son mías Las palabras no bastan Y esto hecho de palabras está Hace 20 años en la agenda A la altura de la B larga Batato Más acá Pasando a los números de teléfono A una nueva La G de Gabriel Tropezar en la T con el Toto Albertito en la A J en Idem Gabo en la G La M del Macu Y Palo en la P Y a la altura de la B corta Vos Es lo que siempre pasa Cuando un poeta calla La gente Empieza A hablar Todo esto que avanza Parece salido de una película Parado en los bordes de la pantalla Como ellos También yo Soy casi todo agua Ilusión En dos patas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo que decir Para no morder Esta saciedad nuestra bien Y nunca abunda lo que falta Hay que buscar más Algo que creer Algo en que dormir Algo que fumar O cambiar Si la vida es un regalo No quiero comprar más 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 Caminar en los hombros de rodillas Escapando de algún espejismo Los días Los días No pueden quedarse más Sin vos Ni yo Los días No pueden quedarse más Sin vos Ni yo Caminar en las sombras De rodillas Escapando de algún espejismo Escapando de algún espejismo Escapando de algún espejismo Los días Los días No pueden quedarse más Sin vos Ni yo Los días No pueden quedarse más Sin vos Ni yo Los días Los días No pueden quedarse más Sin vos Ni yo Los días Los días No pueden quedarse más Sin vos Ni yo No pueden quedarse más No pueden quedarse más Sin vos Ni yo En el año 2011 fui a visitar a mi hermano Matías que vivía en Scunthorpe en Inglaterra y le pedí una larga lista de libros que me consiguiera y me comprara, entre ellos este de Book of Longing de Leonard Cohen, el libro del anhelo, del cual traduje varios poemas y en esas dos semanas, casi tres semanas, que estuvimos dando vueltas por ahí, hablando, escuchando y pensando en inglés, me salieron algunos poemas en inglés. Cuando volví, dejé de escribir en inglés, volvió al castellano. Floppa le puso música a uno de esos poemas, así que van unas traducciones de Leonard Cohen y un poema in English. Nunca encontré a la chica, nunca me hice rico, síganme. Solo al fin. Qué amargas fueron las píldoras de Prozac de las últimas cien mañanas. Ni una sola vez. India está llena de mujeres excepcionalmente bellas que no me desean. Verifiqué esto cada día, mientras caminé por las calles de Bombay, mirando cara tras cara. Y ni una sola vez me equivoqué. La más dulce cancioncita. Vos andá por tu camino, que yo iré por tu camino también. Vos andá por tu camino, que yo iré por tu camino. En el día de la mañana, tres magpies caught my two eyes. Vision en piezas. Later, mi hermano me dijo que sin, tres magpies, que me dijo que es para ti спасación, tuования estas cuántas personas en las calles de la mañana. Música A window between me and him Made of clear worms Keep still No hay palabras sagradas O todas las palabras son sagradas No creo en la palabra Sería como creer en el pincel El color O el cincel Sujetos Objetos Hechos Ajusticiar los adjetivos Escribir con una palabra en la punta de la cabeza Y no decirla Dejar que los demás la nombren Es como pretender caminar sobre el agua Multiplicar pescados y panes Porque eran pescados y no peces La lengua se mueve de barrio en barrio De boca en boca Hablar en lenguas Es uno de los atributos del espíritu Poner el dedo en la corriente En el enchufe también Buscando atrapar un poco de río Las facultades Y la electricidad He traído conmigo Una hoja del filo Con que corto los días Para que veas que es cierto Que ayer Parece hoy Y hoy es cualquier día Ramos de pensamientos Y otras ideas crecidas Regadas por el tiempo Como frutos y mientes Como flores vencida Ramos de pensamientos He traído conmigo Una hoja del filo Con que corto los días Un bloque con dos poemas sobre tortugos Yo vivo con Girondo, Génica y Manuela Un tortugo y dos tortugas Tres de tortugos Primavera del 2005 Cuando llegó Girondo No tenía nombre En realidad no llegó Sino que lo traje En una caja de zapatos De tapiales A Merlo en el tren Dos años después En otra caja de zapatos Llegó su primer chica Génica En 2009 Manuela y sus 40 años Vinieron a pasar el verano Manuela No vino de Pehuajó Pero llegó con su nombre Huellas de perros Y autos por el caparazón todo La pata trasera izquierda Por la mitad Y las uñas lisas De tanto patio Girondo también Tuvo una infancia Con canes Fue ladrado Como piedra Que se mueve Fue enterrado Como hueso andariego Pero no fue un perro Sino una bordeadora Lo que le sacó Una feta de caparazón Génica está Casi entera Solo le falta Una uña Y la vida toda Por delante En casa Somos más que lonios Que humanos Y a todos Nos falta un ojo Una muela Nos sobra este perro Que día a día Viene Y nos mordisquea Hace cinco años Que vamos a la plaza Vélez Arfiel Con los tortugos Los cuatro Yo vivo en un departamento Con dos patios Pero no tengo verde Entonces Vamos los cuatro Tortugas en la plaza Vélez Arfiel En una caja De bananas Con una parte abierta Porque se mean Y cagan En el camino Entonces Tiene que tener Perdón de dreno Tortugas en la plaza Vélez Arfiel Se acercan Se acercan Padres separados Con sus hijas Rabinos Niños Mujeres pidiendo selfies Perros Y pájaros Que nunca en su vida Vieron algo así La gente dice cosas Como Sos un gran ser humano El empleado de la plaza Me saluda Y no sé su nombre Hay gente Hay gente Hay gente que nos mira Y sonríe No me imagino Qué pensarán Soy el hombre De las tortugas Vienen Y me cuentan Que hace mucho Tuvieron una Que quisieran tener Me preguntan Si las vendo Me preguntan ¿Son tuyas? Y siempre les contesto Bueno Vivimos los cuatro juntos Ay Me muero de ternura Dicen Y nunca nadie se muere Sos un gran ser humano Deyfe Cuidado con Lo que deseas Designios hay Por todas partes El misterio Que se devela Deja de ser misterio 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 Felicidad A veces Otras son unos cospeles Olvidados Que aparecen En el bolsillo De la memoria Otras Es el recuerdo De los sin precio Escurriéndose En el vértigo De la hora Que nunca Nunca se va Rejas rojas Rejas rojas Para que no se roben Al gauchito Puede ser una imagen Que contenga Que contenga Varias personas Después de la hora Dorada Viene la hora Magritte Donde la urbe Ondula Y se vuelve Suburbio El caminar El caminar de la voz Por la hoja Un, dos, tres, cuatro, seis, siete El baile De la luz En el nervio Piedra libre Atrás del nombre No hay ninguna Descripción posible De la foto Las venas del otoño En la punta De las hojas Lo repito Para que no se escuche La cabeza Pinta Y nombra La cabeza Franja de advertencia Bracito Entre adoquines Del barrio De flores Red lumínica Vial De ocho ópticas Primer plano De un tronco cortado Pasan cabezas de caballos Robles Y campanas Pasan torsos Dándonos las espaldas Elefantes blancos Piedras movedizas Pasan haches Huesos Y lachas Madre de Dios Hombre santorcha Pasan nubes Que no se parecen a nada Asoman Sus feas cabezas Las palabras Las palabras Que no se parecen a nada Así Gracias. 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 Me llevará ¿Cuántas veces me ha llevado el viento? ¿Cuántas prescientos me llevará? Cuando pensamos en hacer algunas poesías prestadas y una canción prestada, cuando Floppa propuso la canción ¿Qué va a hacer? Yo dije, voy a tener que buscar un mexicano, aunque la autora de la canción no es mexicana, hace muchos, muchos, muchos años que vive en México. Voy a buscar algún mexicano que haga juego. Que también hace muchos años. Que hace muchos años que se fue Jaime Sabines. Pero vivió muchos años en México. No, él es mexicano. Por eso. Jaime Sabines, no sé si lo tienen, un poeta increíble mexicano. Mexicano de verdad. Mexicano de verdad. Bueno, este es mexicana adoptada. ¿No? No quiere decir nada. No. Te quiero a las diez de la mañana, y a las once, y a las doce del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia. Pero a las dos de la tarde, o a las tres, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, si tú piensas en la comida o en el trabajo diario, o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente, con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte, cuando nos acostamos, y siento que estás hecha para mí. Que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre. Que mis manos me convencen de ello, y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro, y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios. Hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Bueno, y me voy a despachar con una versión muy libre, muy libre, de una canción que se llama A nadie, que es de Liliana Felipe. ¿Qué cosa es el amor, medio pariente del dolor? Que a ti y a mí no nos tocó, que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido. Porque no nos conocemos y tampoco nos queremos. Porque nunca te he besado y despiertas a mi lado. Porque no sé si te gustan como a mí las milanesas. Porque no sé dónde vives, ni con qué las aderezas. Porque puede que te falte entusiasmo antagonista. Porque puede que te sobre moralina y seas macrista. ¿Qué cosa es el amor, medio pariente del dolor? Que a ti y a mí no nos tocó, que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido. Por eso no estás conmigo. Porque no nos conocimos y en el tiempo que perdimos, cada quien vivió su parte, pero cada quien aparte. ¿Por qué nunca entenderías mis cansancios, mis manías? Porque a ti te dio lo mismo que cayera en el abismo. Este amor que despreciaste, porque nunca me buscaste. De donde yo no hubiera estado, ni me hubiera enamorado. ¿Qué cosa es el amor, medio pariente del dolor? Que a ti y a mí no nos tocó, que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido. Por eso no estás conmigo. Por eso no estoy contigo. Puedo ver la cabeza latiendo atrás de los ojos, afuera de la segunda persona del plural, espero. El baile de la tinta en el papel no alcanza. Nada alcanza. Las horas corren a los brazos del día hasta que éste no puede resistir su peso y caen por el piso, deshaciéndose en recuerdos. Halamos tan crecidos que los corazones se pierden de vista más allá de las primeras ramas. Julio y Marta son nombres trepando corteza arriba. Tu olor tira de mí como una droga que muchos años después regresa al cuerpo y encuentra adentro el festejo por su regreso. darme vuelta como un guante y seguir del derecho sacar de mí ojos manos boca sacar de mí tu risa sacar esas palabras que sólo nosotros entendemos entendíamos. No queda más. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Voy a hacer la última canción y, bueno, espero que entendemos. Música Música Las manos en la mesa Las cartas en la mano La suerte en otro lado Y no queda más de mí Más de mí No queda más No queda más de mí Más de mí No queda más Cuando escuché la alarma Todo estaba quemado Mi ley ya había ganado Hoy no queda más de mí Más de mí No queda más No queda más de mí Más de mí No queda más He muerto tantas veces Tragado por la nada He nacido del barro De todos los pantanos Haré lo que hago siempre La vida me acomoda Siempre contracorriente Nunca estudia la moda Al pasar el tiempo Para borrar las marcas Caucho en el bar Y no estoy No queda más de mí Más de mí No queda más No queda más de mí Más de mí No queda más He muerto tantas veces Tragado por la nada He nacido del barro De todos los pantanos Haré lo que hago siempre La vida me acomoda Siempre contracorriente Nunca estudia la moda Nunca estudia la moda Nunca estudia la moda Bueno, muchísimas gracias De corazón La verdad es una alegría compartir Un gran poeta Un gran amigo Así que bueno Todo es felicidad Hasta que salgamos de acá ¡Bravo! 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 Gracias. Que me da igual La calle está infernal Y mi corazón de pie Se para Si te ve Sabés de mí Y yo no sé quién soy Decís buen día Alcanzame un paso La sed Y esta canción Se apagarán Qué hermoso poema Ah, es mío Bueno Una de amor Le hace tanta falta al mundo Cúrate de espanto conmigo Que yo Superaré Mi propia marca Haceme un lugar En tu ombligo Que yo Sé cómo Turrucarme Y respirar A tu ritmo Haceme este favor Que te pido Por hoy No me preguntes nada Hablemos De asuntos Sabidos Porque No tengo más lugar Donde guardar Acertijos Puede venirse El mundo abajo Puede cambiar De pronto El eje de la tierra Vos y yo Estamos Fuera De alcance Si seguimos Queriéndonos De esta manera Júrate de espanto Conmigo Que yo Superaré 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 Mi propia marca Haceme un lugar En tu ombligo ¿Por qué? No tengo más lugar Donde guardar Acertijos Puede venirse El mundo abajo Puede cambiar Puede cambiar De pronto El eje de la tierra Vos y yo Estamos Fuera De alcance Si seguimos Si seguimos Queriéndonos Queriéndonos De esta manera Si seguimos Queriéndonos Queriéndonos De esta manera Queriéndonos 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 Para Queriéndonos Queriéndonos Gracias por ver el video.